Y tomen nota ahora de lo que dice la Asociación Española de Pediatría, que recomienda vacunar del sarampión a los bebés entre seis meses y un año, que vayan a viajar a Francia, a Rumanía, Reino Unido, Italia, son más países. Como antes bien nos contabas, Carolina Martín, estás con un especialista y él seguro que nos puede dar más datos. Pues sí, es Alfonso Carmona quien nos acompaña, él es presidente del Colegio de Médicos de Sevilla y además eres pediatra, o sea que más que entendido para este campo. Recordemos, vamos a viajar, quien tenga niños pequeños, ¿qué tienen que hacer aunque vayamos a Europa que está cerca y hay un contagio grande de sarampión? Pues sí, por desgracia ahora mismo en Europa hay un brote de sarampión muy importante y todas aquellas personas que no estén vacunadas deben de vacunarse si no están en riesgo de padecer esta enfermedad, que la mayoría de las veces venina, pero en algunos casos es mortal. Y hay que recordar, los niños con un año aquí en España se vacunan de la triple vírica que incluye esta vacuna, pero los que tienen menos de esos 12 meses y van a viajar con los padres deberían también vacunarse, ¿qué tienen que hacer? Efectivamente, todos aquellos niños que vayan por alguna necesidad, que no deberían de ir, pero si tienen alguna necesidad de ir a Europa, a alguno de estos países que están en un ciudadano en todos lados, tienen que vacunarse, aquellos niños mayores de 6 meses hasta los 12 meses, la vacuna aquí en España a los 12 meses, pero aquellos niños que no tengan más necesidad, a partir de los 6 meses que consulten evidentemente a su pediatra, pero que deben de vacunarse. Y esa vacuna no cuenta para el lote de vacunas siguientes, o sea que cuando tengan su edad deben de volver a empezar a vacunarse. Pues atentos y sobre todo siempre que eso no falla nunca, consulten con su médico, más importante todavía con su pediatra.